Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan, con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. ¿Cómo están amigos? Bueno, recuerden que estamos por acá ya en el ejido, mire, Campo Amor, aquí de Padilla, Tamaulipas. Ahora siga agradeciendo por ahí mi compadre Mario Guevara por traer las cámaras entre escuelas y caballos. 50 años, mire. La secundaria técnica 27 de Padilla, Tamaulipas. Y pues bueno, contentos, contentos de estar por acá. También le mando un saludo por ahí al alcalde Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, que bueno, pues quedó electo. Y mire, casi, casi me vengo del color del partido donde estaba mi compadre. Son las caballas que traigo. Cuando hace mucho caballos la que traigo, ¿para qué no sé? Porque a veces mapeo de repente, pero bueno. En lugar de traer azúcar, traigo sal de más. Y bueno, pues aquí contentos, como les digo. Agradeciendo a mi compadre Mario Guevara por traer entre escuelas y caballos. Hoy vamos a grabar esta bonita cabalgata que va a estar larga. Les digo, va a estar aproximadamente una hora y media. Esperemos que no cale tanto el sol. Y si cale el sol, vamos a sudar a chorros. Porque aquí es diferente este tipo de clima. Zona citrícola, zona también, ¿cómo se llama cuando son de las alejas? De esta... Ay, se me fue el nombre. Porque también aquí es zona donde hay naranjas. Y donde hay naranjas, también hay miel. Citrícola, no, es como de qué. Apicultura. Creo que es apicultura, ¿verdad? Y bueno, pues acá estamos. Ahora sí que vamos a disfrutar. Está verde. En la noche imagino que hay mucho zancudo. Va a haber mucho mosquito. Para él me podría parecer que traigo barbacoa siempre en la cara. Porque voy a traer mucho mosquito de repente también. Aquí, ahora sí que es un tipo de clima diferente. Más calurosito, pero también suda uno. Porque aquí cerquitos de aquí, pues está la impresionante presa Vicente Guerrero. Que quién no ha ido a pescar a la presa Vicente Guerrero. Este, ya ahora tiene demasiada agua. Ahorita por ahí pasamos también por el río Purificación. Que está llenísimo de agua, bendito Dios. Y pues la gente que es adicta a la pesca. También mi papá, un servidor y mis hijos. Pues al rato vamos a caer también por ahí nuevamente. Ahí a lo que viene siendo a la presa Vicente Guerrero. Pues véngase a disfrutar también Padilla Tamaulipas. Es otra parte, un pedacito de Tamaulipas hermoso. Y pues bueno, ahorita vamos a darle. Vamos a visitar a toda la gente que ha transcurrido en 50 años en esta secundaria técnica 27. Pues aquí vamos a darle. Dios los bendiga mucho. Y a Reposacán. Y a Munozoyga. Y a Munozoyga. Y ahí está tu nombre, promisor. Y de la Rayo Morrones. Y de la nada, no le dan a la niña. Y a el señor, ¿quién es lo que hay aquí? ¿Nos disto? ¿Nos disto? Acá va un cabello ya. Acá hay más. Bien servido. Bien servido. Y acá pasa el micrófono. Acá pasa el micrófono. Pásame a mi compadre. ¿Compadre? ¿Usted quién es, compadre? Plantique los altitos. ¿Quién es usted? Soy también profe de la técnica 27. Aquí estamos para servirle. ¿Andan sirviendo a la raza? A la raza que nos va a acompañar. Ya 50 años. Está bueno. 50 años ya. ¿Lo vas a darle? La raza que está por acá, amigo. ¿Qué bien? ¿Qué padre? ¿Son exalumnos o...? No, 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 ya. ¿Acá? ¿Profe? ¿Profe? ¿Trabajamos ahí? ¿Trabaja, Andan? ¿Y usted cuál es su labor? ¿Cuál es su labor? Intendente, al menos, pues. ¿Cuántos años ahí ya? 22. ¿Ya casi la mitad de lo que se lleva? Ya me vamos, por favor. ¿Qué sabes? 22 años ahí en la secundaria técnica 27. ¿No más enfocas? Ya la raza, mire. Ya lista, preparada. ¿Qué es el tabarro comiendo, compadito? Sí, asmortado. ¿Eh? Un menudoazo. ¿Qué es el tabarro? ¿Qué es el tabarro? Todo, todo, todo. Estamos a cabalcar. ¿Vamos a cabalcar, oiga? ¿Son exalumnos o no? ¿Qué edad de cuántos se salieron? Uno. ¿Siete, ocho años? ¿Siete, ocho años? ¿Compadre, listo con la familia? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Todos van a cabalcar, todos? Sí, todos. ¿Qué bueno? ¿Es la familia qué? ¿Tambara Rodríguez? ¿Tambara Rodríguez? Bueno, mira, ahí le vas a dar una foto. Chabaló, mira. Acá, este lado, aquí, el celular rojo. Ay, mero. Mira, este celular rojo, oiga. Ay, mero. Listo. Acá vamos. ¿Eh? ¿Compadre, acá está hombre? ¿Y yo por su posada de que no, por acá? ¿Tiene el micrófono? Sí. Acá estamos con mi compadito. ¿Vale que van a cabalcar? Muy bien, compadre. Nos dejamos venir, compadre. Otra vez, te lo siento que se viniera. Volví otra vez para acá, para el guido. Ya saben, son bienvenidos. Gracias. Igualmente, todos los que van a cabalcar. ¿Quién ha venido? Este, no. Este, trabajadora y gente de cuento. Le gusta este tipo de evento. Sí, compadre. Platíquenos, ahorita, ¿qué es la labor que está haciendo ahorita? Estamos aquí coordinando. Estamos juntamente con el director de la Secretaría de Técnica 27. El profesor... ¿Cómo es que? ¿Qué es el profesor? ¿A qué no? Le voy a pasar también un término para que diga más palabras. ¿Sí? A ver, ¿qué te permite, a ti? Ahí estamos. ¿Estamos con el director? Lo voy a saltar a Medina. Director de la técnica número 27, Francisco de Perro. No, Padilla está muy ligado. Y le puede decir, mire 50 años ya, oiga. 50 años de irse en Pati, para hacer un trabajo muy duro, de todos mis compañeros de la institución, de los padres de la familia, de los amigos de Quidatario, los comisarios de Quidales, que son los que están aquí, de El Cañón con Uno, apoyándonos siempre al 100, con todas las actividades que desarrollamos para el bien de la escuela y por el bien de la sociedad de Padilla. ¿Ya 50 años? ¿Cuántos años laborando usted ahí, comparitor? Yo tengo un espacio de un año, y en el sistema tengo 30 años de servicio, deambulando y dialogando con padres, con compañeros y todo el personal de una institución educativa. Y gracias a Dios que hay una escuela de una trayectoria de muchos años, de muchos trabajos, repito, de que ellos se han dedicado a trabajar muy duro por el bien de los jóvenes. Y vuelvo a recalcar, siempre el apoyo de los amigos de Quidatario, de Quidatario, siempre hemos estado al pie del cañón, y ahí mantenemos el dedo. No nos vamos a respirar, hasta que Dios diga, hasta aquí te vamos a quedar. La labor es muy importante, ahora sí que es ser maestro. Y es una profesión muy difícil, muy práctica y muy alegre, porque ahí comparten un consenso de enseñanza, aprendizaje con los jóvenes, con los padres y las familias también. Es un trabajo muy arduo, pero con mucha satisfacción. Ahorita va a ser la cabalgante, vamos a llegar por allá, ¿y qué va a haber en la escundaria? En la escuela está preparado un evento cívico-cultural, donde van a haber jóvenes bailando de distintas instituciones, donde va a estar el amigo de la Tocantinilla ahí presente, y la ciudadanía educativa del municipio, que fue parte de la Secretaría. Igual se va a usar un pequeño refrigerio para todos los invitados que estamos ahí presentes, y la invitación fue abierta. Para todos los que gusten acompañarnos, ahí vamos a estar a la hora. Claro que sí, pues bueno, debemos estar. ¿Y con quién está aquí al lado, Més? Así que no. Sí, señor, señor Borges Chirí, secretario general de la Técnica 27, delegación de 260, y bueno, pues aquí estamos acompañando en este evento tan bonito, en el cual, como bien dice el señor director, se invitó a todo mundo, por invitación abierta para todos, y que guste agregarse en este momento, bienvenido. Claro que sí, qué bueno que vamos a estar por YouTube, por Facebook, en Vibolita, y pues para la gente que quiere ser abierta la habitación. Así es, hermano, estamos aquí para que llegue a todo mundo. Todos los hermanos le acabé también en esta ocasión, así tempranito, porque hay menudo, pero hay menudo. Claro que ya venga. Y de este lado, ¿qué a quién tenemos acá? Sí, buenos días, somos ya también el primer regidor de aquí del municipio, pues para invitarnos a todos los cabalgantes, ¿verdad? Que se lo dejen, que nos acompañen en este aniversario, o sea, todos estamos invitados, y ya saben que los cabalgantes, pues siempre le dan también los eventos, que ahorita aquí tenemos, este, el mochito y todo, es este bonito aniversario, es un día en la secundaria, ¿verdad? Un hermano distinguente, con un disco de pedajeola, con mucho orgullo. Entonces, de aquí estamos, ¿verdad? Que nos inviten, que nos inviten todos tan invitados a este evento. Que va a estar muy bonito. Andele, pues así como que la administración viene siendo la primer cabalgante, oiga. La primer cabalgante. Ya empezamos, ya no la despide derecho. No, no, exacto. Acá de este lado, compone también con el comitulado del equipo de Mayo, el compañero Ernesto López. Ernesto López, oiga. Pues apoyando aquí, bueno, empezando aquí, de Campo Moro, de Nequido, para llegar a la cabalgera, ya. Estoy apoyando la secundaria por, por los 50 años de la libertad, y, este, más que nada por los alumnos de las generaciones, y pasadas, y las que vienen, y todo lo demás. Oiga. Haciendo el esfuerzo, a ver. Sí, estar aquí presente. Estar presente, sí. Yo creo que le salga todo bien. Claro que sí. Oiga, le iba a preguntar, y si hay alguien que, que haya estado hace 50 años, o no? Efectivamente, va a haber alumnos de la primera generación, y algunos compañeros docentes que me intercedieron, en aquellos ayeres de 1974 a 1976. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Esa es la primera generación? Maestros de la primera generación, y alumnos de la primera generación. Y, pues, bueno, va a ser un halago, a ver a esos alumnos que salieron, los que hicieron así, los pininos ahí, ¿verdad? Y era la suerte, para que ya están 50 años. Claro, es un gusto para mí, creo que para que todos los que estamos aquí presentes, de ser parte de la historia de la institución universitiva. Hemos visto una trayectoria muy larga, y de mucho trabajo de los profesores que salieron. Bueno, pues vamos a darle, hoy vamos a tomar la foto, y de aquí en este rojo, en este rojo. En este rojo. Primero, ahora con esta. Nada más para detallar y hacer un comentario final, por favor, destacar la visión del director, profesor, 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 para reunirnos a nosotros como comisariados, a los maestros, y también a las autoridades municipales, en este aniversario número 5, este de la secundaria. Es la primera ocasión que se hace algo parecido, y agradecerle, porque siempre a nosotros como autoridades de equidad, les nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? Y pues, como te digo, todos están invitados, los invitamos, los esperamos, para que todavía se suban a esta gran cabalgata, en estos primeros 50 años, de la Ricanidad de Técnica Nueva del Tiempo. Pues aquí vamos ahorita a arrancar con la cabalgata, ¿cuántos vamos a lanzar de cabalgata? Más o menos. Alrededor de dos horas. Dos horas, porque está retiradito. Ya viene, miren, ya estamos. El profe no van a montar. Allá los espero, yo los esperamos, cuando llegan invitados, pues yo les he que atenderlos también. Así es. Bueno, pues aquí estamos. Ya no vamos a estar a cabalgata, hay que almorzar y guiar. Vámonos. Vámonos. Aquí estamos con... Rosa María Jaramillo Rivera. Anel, ¿usted que es la mujer la que lleva ahí en la escuela? Yo soy estudiante de la secundaria técnica, y normalmente es el trabajo del docente. Bien, docente. Y acá por este lado, cabalgante. Ya soy aquí. Y la maestra que corrió la... ¿Qué labor hace usted? Pues para que se visque, mire. Sí, sí, sí. Tengo que entrevistar a todos los que se dicen, pues. Soy colega de la secundaria técnica. Anel, ¿y quiere decir a toda la gente que hoy cumple años? Porque también que salieron, no cumple años. Que se vengan a la cabalgata, a su padre, y a ellos esperamos en la secundaria técnica. Anel, pues. Bueno, aquí. Mi compadre, ¿qué tal? Anel, ayúdeme a poner el micrófono. A mi compadre, ¿qué tal le cayó el menú, compadre? Bien. ¿De dónde viene usted? De aquí. Y le mandamos saludos. Allá está la rata que venga por acá de Padilla. ¿Listo, compadre? Anel, pues, acá estamos. Miren. Bien, acá estamos. Ya va a empezar la cabalgata. Ya le vamos a dar. Y ya repos nos alcanzarán. ¡Vámonos! ¿Cómo están, amigos? Ya estamos acá, como les decía, Campoamor. Aquí vamos a salir lo que viene siendo hasta la secundaria técnica 27 de Padilla, Tamaulipas. Vaya, terco, compadre. Padilla, Tamaulipas. Y miren, ya están los cabalgantes. Ya están echándole ganas. Ya sigue llegando gente. Va a haber muchos cabalgantes que vienen de varias regiones ya ahorita. ¿Por qué? Porque, pues, se da cuenta que ya son 50 aniversario. Y, pues, ahora sí que va a haber personas que salieron de la primera generación. Que eso nos da mucho gusto. Estamos muy contentos. Y, pues, bueno, vamos a darle, vamos a darle. Hoy me tocó venir acá con mi apaire. Ahí viene también de camarógrafo. Y acá estamos. Yo les digo mucho. Y arre, pues, se alcanzan. ¡Vámonos! ¿Listo, compadrito? ¿De dónde viene, compadre? Padilla. Puro Padilla. A mí le fue. Aquí la... Todo en armonía. Compañeros. Acompañando los eventos de camargadura, de hidales. Listo. Aquí llegando casi un poco tarde, pero listo. No, hombre, pues, ya. Ahí está nada más. A lo mejor no les toca, pero ahí todavía bastante menudo. Sí, no, no. El menudo esto como quiera. Llega un poco tarde, es durado, pero... Pero ya están aquí. Ahí está en el arranque. Ya vamos a darle. Ya, Ernesto Quintanilla, que va a charlandar esto de vuelta. Sí, cierto. Oiga, porque es cierta pena es que se acaban de sentar todos el primero y estamos aquí a tres, ¿eh? La primer cabalgata de administración. Hace la calentona para ahora para las fiestas del pueblo. ¿Cuándo son las fiestas del pueblo? Pues no quisiera adelantarme, pero creo que la van a agarrar toda la semana. Son 15, 16, 17, pero creo que van a... Pero, ¿cuándo? ¿En qué fecha es eso? Mire, pues, aquí vamos, dándole, ¿eh? Qué bueno que nos da esa noticia, porque es lo que iba a preguntar. Bueno, ahí estamos. Ahí está, le confirmó bien el dato. Ya digo, sí, claro que sí. Comparito, ya alistándose. Miren, los chiquitines, ¿cuál es el suyo? Los dos. ¿Los dos van a ir ahí? ¿Cuál es el caballo, hija, dile? ¿Dónde están los caballos? Ah, mire. Ah, usted trae esa porcita, el porro. Miren, nomás, ¿qué año es? 78. 78, miren, no, pues, está bien perrona. Por cuatro originalitas. No, qué baroro. Juro, ya hasta me tomé la foto con ella. ¿Está bueno, nomás? Está bueno, está bueno. Ahora le ir. ¿Sí? Sí. ¿De dónde, compadito? ¿De dónde vienen? De Padilla. Por otro, por otro. Yo bailo junto o separado. Bien pegadizo. De arriba, abajo. ¿De dónde, compadito? De aquí, Padilla. ¿Está listo o qué? No. ¡Salios para darle! ¡Salios para darle! Ya listos aquí para la cabalgata de la secundaria técnica 27. Ya listando las cabalgaduras listadas, compadre. ¡Saludos, saludos! Vamos, compadre, la musculita. Dice que cómo va a estar, ya. ¡Listo, compadito! Sí, ¿y tú? ¿Dónde está, papi? El chavalón va a montar, eh. ¿Vamos a darle una vuelta con quien quiera a Carlos lo pegar? Sí. Primero te voy a dar una vuelta, caminando. ¿No quiere quien se lo mueva? ¿Se ha montado aquí a la secundaria o se lo mueva? ¡Qué lo, eh! La traigo montura con tus estribos a la medida. ¡No, cariño y dice! ¡No, cariño y dice! ¡Listo Castillo! Estamos hallando puigas, todos allá. Todos, el municipio de Bonilla, todas las cabalgandas, a todos, a los asientos de galán, de todos, leftovers que se va a llevar a vano a nosotros a nombre de una institución la más grande del Estado de Tamaulipas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros De Trine nunca se olvida, de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas A todos y todos los paisanos en la Unión Americana Transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana En la Unión Americana En la Unión Americana Zona de curvas, zona de curvas Este hombre trabajó allá en la Secretaría de Comunicación y Transpantes ¡Ay, señorita! ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! ¡Ahí se ve el río, ahí se ve el río! ¡Purificación! Ya va Santiago, ¿verdad? ¡Sí! ¿Ves que sacan bagras? ¿Ves que sacan bagras? ¿Ves que sacan bagras? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira el río, ahí está el río! ¡Ahí vamos, ahí vamos! El río ha cambiado su trayectoria, les informo a ustedes. Tengo la información de la Comisión Nacional del Agua desde la Ciudad de México. ¿Dónde vamos ahorita? Va para allá. Se llama Don Mario. Se llama allá abajo, se llama Vaso en la Custe. Es que tiene todo el movimiento, papá. Sabe todo porque se maneja dentro de los eventos. Cabalgatas, caristeos, bodas, quiseñeras, todo. Tienes que traer todo, cambios de voces, todo. Porque estamos entrando merecido. Y ya está acá. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tienes que traer todo, no hay nada. Primeras casas de 5B, mayor. La picota. Adiós, adiós, adiós. La tienda del pueblo. La Tienda del pueblo. La Tienda del pueblo. La Tienda del pueblo. Música Es como el 5 de mayo, lo que es la casa del señor Ernesto López, camisarial por más de unos 10 años, más o menos. Es el capitán piloto aviador de la aeronave que nos está conduciendo a nosotros. Este hombre fue a la NASA, ya estuvo allá en Washington. Aca es otro jardín de niños, una escuela. A ver, niña, vengan acá, hija. Los amo demasiado todos en el mundo, estoy otra vez no es envidioso ni nada. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Ignacio Zaragoza se llama la escuela. Ignacio Zaragoza se llama escuela. Está elegido el 5 de mayo. Escuela se llama Ignacio. Están encerrados los niños, están allá. Ándale, contamos con la mejor ropa. Traía de allá el mundo en la foto, con la mejor ropa. Esta señorita se levantó en la mañana temprano. La señora se levantó y se vino un avión que derretó a la Guardia Nacional. Ándale, ahora sí, con la mejor, todo, todo lo tenemos nosotros. ¡A la gente trabajando! ¡A la gente trabajando! Por aquí sale por allá. Ahora, la picota de Barretal, oiga. Se levanta la gente a todos los paisanos. Una cara de espadilla. Ya cambió el cabal. A nosotros. Que estamos alucinando todos. ¡A la luna! Está llegada. Agua. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡A todos los que meten ropa! a todos los que están bebiendo ropa niña a todos, a todos, a todos a todos los que están bebiendo ropa niña 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 y y y y ¡Vamos! a la calandria cantando a todo el mundo a todos los amos de mazana ya saben que estoy con ustedes cuando quiera nunca el municipio de Paría me ayudaré ¡Viva la presidencia! 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 Técnica Personal docente, maestros Alumnos Ya llegamos director Excelente, a darle a la fiesta A darle a la fiesta El 50 aniversario Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!